de la mañana con 30 minutos. La temperatura a esta hora cercana a los 25 grados centígrados. El panorama en el área metropolitana para hoy se presta para un día bochornoso, grumoso como en días anteriores, parcialmente soleado, podemos considerar. 400 milímetros lo que vemos acumulados aquí en la estación de multimedia, sin embargo, en otras estaciones del área metropolitana es mayor este acumulado, nos acercamos al promedio anual, mucho tiene que ver el aporte de las torrenciales lluvias que experimentamos la semana anterior en esta semana, donde también hay probabilidad de lluvia quizá no tan generalizada y no de tanta intensidad, pero siempre hay que tenerle cuidado a estos chubascos y tormentas que esperamos para los próximos días sobre todo a partir del miércoles día en la tarde, el jueves y el viernes el panorama en cuanto a calidad del aire en el área metropolitana es variable como es habitual entre regular y buena situación que esperamos se mantenga vigente durante el lunes y el martes. Cuenta atrás en cuanto al reloj, en cuanto a contaminantes se refiere, porque cada vez nos vamos aproximando más a la temporada en que llegan los frentes fríos y con esto también las inversiones térmicas, ya sea por la llegada de estas masas de aire frío, por la llegada de aire cálido del suroeste en la altura, que también favorece inversiones térmicas, o por simplemente el enfriamiento del suelo, pero las inversiones térmicas se tornan más numerosas a partir de octubre, sobre todo durante el noviembre y los meses de invierno, y eso trae consigo que los contaminantes se incrementen de manera muy significativa, así que aprovechar de estos días donde la calidad, repito, es de buena a regular. Gran parte del país presenta nobucidad dispersa, nada relevante, sobre todo en cuanto a ciclones tropicales se refiere al menos para el Golfo de México o el Pacífico, aunque el patrón atmosférico se ve más favorable para que estos sigan desarrollándose en los dos océanos en las próximas semanas. Mientras tanto, la actividad de lluvia muestra un incremento para esta semana, durante los próximos días, en el occidente, centro y sur del país, pero en muchos de los casos el déficit de lluvia continúa, no tanto en el norte, donde Chihuahua se ve favorecido por condiciones de precipitación, y un sistema de baja presión en el Golfo de México, pero en la altura, estará avanzando hacia el oeste en los próximos días, y es el que trae consigo condiciones favorables para que se reporten precipitaciones, después se desarrolla una vaguada también en la altura, y serán condiciones favorables para que los chubascos y las tormentas se multipliquen, como es habitual durante el mes de septiembre para esta semana en la región. Por lo pronto, hoy contemplamos el cielo medio nublado en la mañana y parcialmente soleado en la tarde, ambiente bochornoso, neblina temprano, después brumoso, la temperatura alcanzando 34 grados celsius, en la noche medio nublado, con viento, cerca del área metropolitana hacia el oriente y hacia el sureste, algunos chubascos muy helados pueden desarrollarse, conforme transcurre la semana la probabilidad de lluvia va a incremento, hasta 34 grados la temperatura para el martes, mientras el miércoles esperamos el cielo medio nublado, con un 30% de probabilidad de lluvia, la temperatura en 24 grados y la máxima en 34, ambiente bochornoso para el jueves 33 grados la temperatura y 31 el viernes, con cielo medio nublado y la probabilidad de chubasco y tormenta eléctrica continúa vigente igual para el sábado. Atención sobre todo el miércoles ya en la noche y especialmente el jueves y el viernes, donde las condiciones son favorables incluso para que pueda presentarse lluvia localmente fuerte, quizá no tan generalizada como la semana anterior, pero debemos de tomarlo en consideración a medida que las condiciones se tornen más que favorables para esos días en cuanto a la lluvia se refiere recordando que el suelo está saturado de humedad, son acumulados que alcanzaron entre 200 y 400 milímetros en el área metropolitana y en la zona periférica, así que cualquier chubasco puede traer consigo implicaciones en cuanto a encharcamientos o inundaciones repentinas. Mientras tanto las temperaturas en Nuevo León, cielo medio nublado o parcialmente soleado, ambiente bochornoso para hoy, 35 la temperatura en Linares, pero en la tarde hay problema que se reporte un chubasco de manera ocasional en ese municipio, igual en parte de Montemoreos en general para la región citrícula, ayer llovió muy fuerte en Galeana, situación que se mantiene vigente, mientras tanto en Tamaulipas parcialmente soleado para hoy, ambiente bochornoso también con algunos chubascos aislados, situación que se espera también, por ejemplo en Saltillo, donde la temperatura alcanza los 27 grados para esta tarde. Este es el nivel de las presas, 106 en La Boca y 93 en el cuchillo, minándose a alcanzar el 100% durante las próximas semanas, aunque sí es preocupante la situación de Cerro Prieto, nada más en un 41%, y es que repito que las torrenciales lluvias asociadas a esta tormenta tropical se concentraron en las cuencas del río San Juan y el pesquería, no tanto en la de Cerro Prieto, así que el nivel de la presa no ha aumentado considerablemente y no esperamos que él lo haga, al menos hasta que otros eventos de lluvia estén presentes. La luna llena es el viernes 13 de septiembre a las 23 horas con 32 minutos y le pone un toque muy especial a estas noches. Este es el pronóstico del tiempo, buenos días más adelante, más detalles con Pamela Longoria. Hasta pronto.